Cientos de sandinistas salieron a las calles de diferentes ciudades de Nicaragua para celebrar la expulsión del país de 222 con nacionales críticos del gobierno y acusados de traición a la patria. Con atuendos rojinegros característicos del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, camisas con mensajes de apoyo al presidente Daniel Ortega o a la invasión de Rusia en Ucrania o réplicas de aviones para recordar la suerte de los expulsados, los sandinistas marcharon las principales calles de diversas ciudades de Nicaragua. Las marchas oficialistas fueron desarrolladas bajo el lema victorias del pueblo no pudieron ni podrán. El grupo de 222 personas considerados presos políticos fue excarcelado y expulsado a Estados Unidos el pasado jueves de manera sorpresiva. Los expulsados, entre ellos la exguerrillera sandinista disidente Dora María Telles, la legendaria Comandante II, siete exaspirantes a candidatos opositores a la presidencia, así como líderes empresariales, campesinos, estudiantes, periodistas, feministas, profesionales, entre otros, también fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.